Nerviosidad y cancha barrosa en la bombonera. Boca recibe a su tradicional competidor River Plate y prometen realizar un partido vibrante de entusiasmo. Tras las fotos consabidas comienzan las acciones. Boca con su garra de otros tiempos exhibe su pujanza ante River que parcimoniosamente va desplegando sus líneas. La penetración y la codicia de Boca da sus frutos. Bollé sede hábilmente a Sosa este se entrega y Gómez Sánchez conecta un cabezazo con el que abre el score, 1 a 0. River reacciona. Con la serenidad de una técnica depurada se desplazan sus hombres buscando el camino del gol. A los 30 minutos Moreno da distefo. Bueno, este pasa a la bruna y cae vencida la valla de Boca Juniors, 1 a 1. Segundo tiempo. Ambos guardaballas pasan por instantes de angustia. Pero finalmente triunfa el tecnicismo. Lustó pasa a Di Stéfano y este da a Reyes, quien marca el gol a pesar del esfuerzo de Pesla. Triunfa así River Plate por primera vez en la cancha de Boca Juniors derrotando a su tradicional rival.